¡Increíble! Estamos con Duncan Shao aquí en el Mall del Río. ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! 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 Arriesgándose por el ciclismo. Ahora los niños son los que se van a arriesgar. Duncan Shao está ahí muy divertido con todos los niños. ¡Increíble! 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 Ahora vamos a ver al PRO, haciendo lo que mejor sabe hacer. uno de los primeros saltos que va a hacer y así todos se están animando a saltarles ahora tenemos otro salto de Duncan el rider que acaba de saltar es Mark Mathews también es un rider invitado comienza el show nunca antes visto aquí en Ecuador amigos, Duncan Shao aquí en el Mall del Río, en Cuenca Team Marine hace la vuelta y se va a subir por todas estas ríos de aquí y aquí viene esta vez tenemos a tres personas que son las víctimas bueno y ahí va Nico que estaba haciendo también su show ahí también ya le vimos en mi canal en el video de los policiclos aquí les voy a etiquetar el link para que puedan verlo bueno amigos, ahora tenemos el show de los Riders BMX están haciendo unos pequeños saltos vamos a ver cómo les va vamos a tratar de irnos por el otro lado para tener una visión mucho más amplia de cómo saltan vamos a ver a Anthony y Lara en estos momentos vamos a ver qué nos trae a Anthony en medio de los giros soltando las leyes pero bueno ahí vamos cómo se siente Anthony un poco triste pero creo que hay mucha gente por ahí y nadie aplaude entonces no sé qué está pasando con la energía qué pasa mi gente somos otra vez vamos, duro, duro bueno vamos a ver el truco viene, 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 viene la rienda de chicas Anthony ahora viene Jorge Peñapiel que si le gusta ahora viene el show de más mates vamos a ver con su casco que nos muestra hoy Max Matthew bueno casi tenemos el accidente amigos viene el rider más pelado más guagua y eso fue el increíble show que tuvimos hoy en el molde de río gracias a todos amigos por seguir estos videos aquí termina el video amigos síganme suscríbanse por favor comenten si les gustó y nos vemos en un siguiente aventura y nos vemos en un momento en el 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 momento en el